Hola Piscis, muchas gracias por visitar mi canal y allí en Espíritu Alá. Piscis vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Piscis que son lecturas generales no personales. Tome lo que sea para usted y elegir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo Piscis. Piscis por favor suscríbete a nuestro canal. Deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses y solo tienes que seguirnos y dejar tu comentario para participar. También síguenos en nuestro nuevo canal Victian Espíritu Alá, donde damos mensajes espirituales para cada uno de los signos. La información está en la cajita de la descripción. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa contigo Piscis. ¿Interesantes energías? ¿Tienes energías de estar harto de tener paciencia? ¿Alguno de ustedes espera dinero o espera algún tipo de triunfo o algo en lo que ustedes han trabajado que progrese? Y veo como que se preguntan, ¿valdrá la pena? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué es lo que me sucede? ¿O porque doy un paso adelante y tres atrás? Veo como una energía también de preguntarte en el ámbito amoroso, ¿debo esperar o no? ¿Debo seguir adelante o no? ¿Suelto esto? ¿Qué hago? Es una energía de no saber, pero también de mucha compensación si tienes paciencia. Esta energía representa el signo de Capricornio, Taurus y Virgo. Tienes una energía donde fuiste engañado. Puede ser que alguien le robó, un negocio fue mal, tuvieron pérdidas o en un empleo realmente te dicen una cosa y hacen otra. En el área del amor, puede ser que haya habido un engaño, una gran decepción o tú sientes que alguien te está engañando. Energía acuariana, por si estás lidiando con uno de esos signos. En cuanto a ti personalmente, puede ser que tú quieras planear hacer algo y no quieras decirle a nadie para que no te arruinen las cosas. Energías que te esperan, buena suerte, el tiempo divino, un karma se rompe, las cosas irán bien para ti. Energías cupiterianas, energías muy bonitas y energías muy de Pisces y muy de Sagitario. Así es que enfócate en progreso y en pensar positivo. El pensamiento positivo te ayuda a crecer, más porque eres uno de los más psíquicos del Zodíaco. Aquí yo veo que viene un contrato que te va a alegrar mucho y te va a sacar de un problema financiero. Puede ser algo que estás esperando hace mucho tiempo, algo por lo cual has trabajado o puede ser un préstamo que por fin te lo van a aprobar. Veo que sales de un problema con esta situación donde te sentías atado y sentías que no había puertas abiertas para ti. Me gusta mucho esta energía porque es una energía de progreso y de vale la pena lo que has sembrado. Ahora es tiempo de cosecha. Aquí veo que alguno de ustedes está lidiando con un jefe donde las cosas no iban bien y había muchos obstáculos. Emocionalmente tú te has sentido un poco confundido e incómodo. En el área del amor puede ser que tú estés lidiando con el papá de tus hijos que te hizo algún tipo de engaño, decepción, se haya ido de la casa, haya habido un engaño con alguien más o algo así y te dejó emocionalmente perdido recogiendo los pedazos de tu vida o tú tuviste una relación de un triángulo amoroso donde hubo decepción y esta persona ahora mismo está distante. ¿Qué más sucede con Pisces? Veo que tienes que empezar a enfocarte en ti. Te sientes solo. Tienes que escuchar tu intuición y no permitir que otros te manipulen. Aprender a soltar energías del pasado perdonando y perdonándote a ti mismo. A veces es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque cada cual tiene una vida y una trayectoria distinta. Y siempre hay cosas muy difíciles de salir adelante. Pero veo una transformación por la cual tú vas a ir y es como saliendo de una energía de engaño, energía de falsedad y energía de traiciones. Lo cual es bueno porque estás dejando esto atrás. Veo que algunos de ustedes han estado muy confundidos de no saber hacia dónde dirigirse, sintiéndose obstaculizado hasta el extremo, un poco frustrados y veo como que tienen que dejar los miedos de lado y empezar a curar. Veo una comunicación que viene con mucha lealtad o una persona con mucha lealtad hacia ti o te prometen lealtad. Veo una situación también, piscis, donde tú vas a dejar una carga ir. Aquí veo que estás trabajando mucho y sientes que has sido víctima de estafadores o has sido víctima de no poder progresar. Yo te veo que un sueño se te va a, vas a alcanzar un sueño o se te va a hacer realidad. En el área del amor yo veo como que vas a encontrar como una persona que es ideal para ti o vas a tener una relación que el tiempo perfecto está aquí para ti. Si estás esperando en alguien, puede ser que alguien venga con una decisión. Escucho decisión de parte de esa persona. Veo que sobrepasas obstáculos. Alguno de ustedes está esperando como que una situación legal se solucione, ya sea el divorcio de alguien o una situación tuya legal. Veo avances. También veo que estás con un alma gemela. Esta persona necesita el coraje y la disposición para acercarse. Y yo te veo recibiendo bendiciones y es algo inesperado. Vas a tener mucho por el cual agradecer. Abre tu corazón para recibir. Aquí veo como que tú sientes que todo se desvanece. Ahora se van a desvanecer tus problemas. No quiere decir que no vas a tener ningún problema en la vida, pero sí vas a tener más balance. Se te van a abrir puertas. Vas a tener un nuevo comienzo. Como una oportunidad que habías pedido. Has tenido pensamientos negativos, pero te vas a recuperar. Aquí veo que tú estás como entrando a un portal de sabiduría. Como que estás también poniéndole límites a otros. Alguno de ustedes ha estado alineando con personas que tienen adicciones o alguien que tiene una adicción. Yo veo que tú estás. Puede ser un familiar o alguien muy cercano. Veo que estás tratando de encontrar respuestas dentro de ti mismo y la vas a recibir. Algún tipo de guía. Puede ser que alguien te prometa que va a estar sobrio o que va a dejar de tomar. Veo malos recuerdos y cargas de parte de esta persona. Y esta persona está muy encarcelada emocionalmente o manipulada por lo que sea que está haciendo. Veo comunicación que viene hacia ti, Pisces. También para resolver un problema que te tiene muy preocupado. Ten el valor y el coraje. ¿Para qué tiene que tener coraje? Para pensar lo que es mejor para ti. Aprende a decir que no. Hay personas como que se aprovechan de ti de alguna forma. Y veo que tú también tienes que tener el valor de tener tu nuevo comienzo sin importarte de lo que otros crean. Ser individual. Limpiar tus energías y tener fe. Pisces, veo mucha ayuda que viene hacia ti después de haber tenido caos y conflictos. Es cierto que todo el mundo tiene una vida diferente. Es cierto que el progreso de cada quien es distinto. Y que realmente la forma en que la que vemos la vida es la que no puede determinar y ayudar. A crecer, a evolucionar, a ver en qué pie estás parado, para dónde vas. Las respuestas están más dentro de ti. Porque me dicen, eres muy empático, te queremos hablar. Así es que ponle atención a tus sueños. Ponle atención a lo que sientes. Pisces, veo cambios en el área laboral para bien, para progreso. También veo que alguno de ustedes va a tener la sorpresa de recibir algo nuevo en su casa. Más estabilidad. Felicidades a alguien que se va a graduar de una maestría. Felicidades. Puede ser que te haya costado mucho y veo que logras lo que quieres. Entonces, aquí veo que estás a salvo con amar y vas a tener algún tipo de reintegración en el área del amor. ¿Qué tiene Pisces en mente? Amor. ¿Valdrá la pena esperar? ¿Esta persona me mintió o no? Extrañando a alguien, un alma gemela. Energías de cáncer, escorpio y Pisces, pero también acuarios, libra y géminis. Energías de rechazo, energías de cortar de tu vida lo que no sirve, energías de bloqueo. Puede ser que ustedes hayan tenido una separación. Yo veo que hay un cambio aquí. Tu gran miedo, volver a ser engañado. Que esta persona no se disculpe, que esta persona te haya mentido o que tú te estés engañando a ti mismo. Energías de géminis, Leo. Pisces, tienes energías muy piscianas y una segunda oportunidad que viene hacia ti de estabilidad. Puede ser para formar tu hogar, para reinstalar tu hogar o para algún tipo de situación monetaria. Te veo que has sufrido mucho, muchas resistencias, pero vas adelante. También veo una decisión que alguien va a tomar y te la ofrecen a ti. ¿Cómo sé que te la ofrecen a ti? Esta persona está decidiéndose. Viene a ofrecértela a ti. Este eres tú. Energía pisciana. Viene a ofrecértela a ti. Una estabilidad. Y eso es lo que me dice el arcángel. Viene a ofrecértela a ti. Si es algo financiero, yo veo que viene una oferta hacia ti. Una oportunidad de estabilidad. La persona que espera puede ser que esté en silencio. Puede ser que esté lidiando con dejar una relación o un contrato. Bloquear algo que tiene que ver con un hogar. Puede ser que ustedes hayan tenido un problema por alguien más. Aquí veo que esta persona no te daba mucho. Puede ser porque esta persona tiene familia. y veo que la decisión está aquí. Esta persona tiene miedo de ir a alguien más. Puede ser que tenga hijos con alguien más. Veo que te extraña. Piensa en ti. Pero se siente atado de pies y manos. Te va a pedir paciencia esta persona. Yo veo tristeza en esta persona. Mucha confusión, pero quiere ir a verte. Quiere ofrecerte algo. Pero viene lentamente. Paciencia. ¿Cómo sé que es paciencia? Ambos tienen la energía de muchos contratiempos, muchos obstáculos. Paciencia. ¿Para qué? Lo que estás esperando tú. ¿Cómo comenzaste? Esperando algo. Si va a pasar. Tu persona. Ten paciencia. Espérame. ¿Qué te pide que tenga paciencia? Si esta es una persona masculina, ¿puede ser terminar una relación con la madre de sus hijos? ¿Puedes ser soltero? Ofrecerle a su persona, amante o lo que sea, una relación más estable, pero en tiempo divino. Paciencia. Por ahora, veo mucha sexualidad. Mucha sexualidad. Veo que estás manifestando esto, Pisis. Vamos a ver qué más. Necesita escuchar el signo de Pisis. Veo competencia. Tener balance. Veo que hay energías de mucha obsesión el uno con el otro. Otra vez, mucha resistencia y pasión. Eso es lo que hay para ti en cuanto a esta situación con esta persona. Pisis, yo veo que vas a tener que seguir tu intuición, enfocarte en tu abundancia que viene buena. También hay una energía donde tienes que escribir tus pensamientos y sentimientos porque hay cosas que se van a resolver. Date un tiempo para ti mismo. Si quieres distanciarte, aunque yo veo distancia entre ustedes, hazlo. Veo que viene ayuda angelical. Vas a estar distraído. Y también veo que el amor propio te va a ayudar mucho. Pisis, espero que esta lectura te haya servido de una forma u otra. Muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.